¿Por qué yo le hablo tanto a ustedes de la separación de las piernas? Bien, esa pelota que nosotros vemos con esta base que yo hice, se hagan cuenta que esa pelota es strike, esa pelota, si yo pongo un catch aquí, esa pelota es strike. Pero nosotros como bateadores, nosotros tenemos que tratar de llegar rápido, que nuestro swing, nuestro bat, llegue rápido a la zona de strike. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos una buena coordinación de las piernas, nosotros necesitamos que nuestras piernas puedan tener una buena separación, fortaleza en las piernas, coordinación. ¿Para qué? Para que cuando usted como bateador ataque la pelota, usted pueda tener una buena mecánica y que su swing pueda entrar rápido a la zona de strike. Que su cuerpo no esté aquí parado y usted con su swing aquí porque va a golpear esa base. Entonces, esta base nos ayuda mucho a que el niño, si hace muchas repeticiones, pueda crear una memoria muscular de entrar rápido a lo que es la zona de strike. Por eso, yo trabajo mucho con la madera en lo que es tener una buena separación de las piernas, buena separación para que su swing pueda llegar rápido a la zona de strike. Esos son trabajos que nosotros tenemos que hacerlo mucho con los jugadores y más cuando esos jugadores llevan una formación, un desarrollo donde usted sabe que usted tiene que fortalecer, donde usted sabe que esos niños necesitan preparar sus piernas. Hay que trabajar las piernas de los jugadores, hay que trabajar las piernas de los jugadores porque esas piernas son las que nos van a ayudar a nosotros, a nosotros poder ser mejores aquí en la zona de strike, a nosotros poder llegar rápido, que ese sí llegue rápido a la zona de strike, que podamos mejorar ese contacto con la pelota. Todo eso nos va a ayudar. Esa base es excelente para que esos niños no vengan con ese swing por arriba, que no vengan arriba, que no dejen su cuerpo aquí parado y esas manos vayan hacia abajo. No, que ese niño se concentre en llevar ese swing rápido a la zona de strike para que no le gane la pelota, para que no esté siempre de que el pinche está muy rápido, por no alcanzo a sacar el swing. ¿Y qué pasa muchas veces con los jugadores? Que en vez de ellos concentrarse en mejorar, al llegar rápido a la zona de strike, lo que hacen es que llevan su cuerpo adelante porque ellos creen que de esa manera son más rápidos. Y no es así. Todavía el mover el cuerpo adelante hace que su swing sea más lento, que su swing sea más lento y llegue mucho más tarde a la zona de strike. Bien, entonces, ese drill es muy bueno para trabajar los niños, para mejorar el contacto en la zona de strike. Bien, se me cuidan y muchas bendiciones.